Hola, ¿cómo va? Bueno, este es un video intro que estoy haciendo para invitarte a que veas lo que fue la presentación de HDM, de sus productos nuevos, del celu facial, efecto tensor, efecto lifting, de gel tonificante corporal. Bueno, sabemos que Hugo Martínez es maravilloso, es una persona que le tenemos un montón de cariño porque nos encanta todo lo que nos explica, todo lo que sabe y los dos juntos realmente hacemos una combinación muy buena. Presentamos un poquito de protocolos, hablamos cómo venderlo a tus clientas, qué activos tienen, por qué es diferenciador de otro producto. Fue por Zoom, fue una jornada muy interactiva donde pudieron participar, pudieron hacer preguntas, se respondió. Nosotros nos encanta que esté en Zoom porque creo que tiene eso del momento que está buenísimo. Aparte siempre lanzamos promociones y cosas que es para quien lo vio por Zoom, pero bueno, esto es un algo para que vean qué fue lo que sucedió, porque también sabemos que muchos de ustedes tienen poco tiempo, o a lo mejor estuviste en el Zoom y querés volver a verlo en YouTube. Si te gustó, likeanos, recomendanos y bueno, va a haber un montón de material nuevo en YouTube. Así que yo te pido que si no estás suscripta, que lo hagas, porque continuamente vamos a estar poniendo cosas. Te mando un besote gigante. La quita para hacer un repaso rápido de todos los serums que tenemos para ofrecerles. Entonces, en principio, estos que dicen Intensive Serum no están todavía en el mercado, así que discúlpenme, no los miren, van a estar para febrero. Pero bueno, digamos, de las líneas que tenemos, tenemos lo que llamamos toda la línea ultra hidratante, que son todos a base de ácido hialurónico. Digamos, tenemos el que es ultra hidratante con ácido hialurónico puro, que es al 1% de ácido hialurónico y es una combinación de ácido hialurónico de dos pesos moleculares diferentes, alto y bajo, producto altamente hidratante. Después, el ultra hidratante iluminador, que es una combinación ácido hialurónico, vitamina C y niacinamida, o sea que además de tener el ácido hialurónico, tiene vitamina C al 5% y niacinamida al 5%. Y después, el tercero de los hidratantes es el prebiótico, que además de contener el ácido hialurónico, tiene extracto de raíz de yacón, que es rico en fructo oligosacáridos y es un serum de utilidad prebiótica. Esos con el concepto de ultra hidratación por su contenido en ácido hialurónico alto. Después tenemos los de tratamiento intensivo, que también están hechos sobre una base de ácido hialurónico, pero estos tienen una combinación un poco más intensa, todos tienen 10% de niacinamida y los tres tienen una combinación con retinol puro. Digamos, está el otoño-invierno que contiene todo, o sea contiene niacinamida al 10%, ácido hialurónico. Dije niacinamida, ácido hialurónico, gluconato de zinc y retinol y vitamina E. Ese lo llamamos otoño-invierno. El que llamamos invierno, le sacamos la niacinamida, es el que está en el medio, le sacamos la niacinamida y dejamos solo retinol con hialurónico, vitamina E y niacinamida y el que llamamos verano, le sacamos el retinol para no utilizar retinol en verano y contiene niacinamida al 10%, ácido hialurónico, gluconato de zinc y vitamina E. Esa es toda la línea intensiva. Después tenemos el que llamamos hidratante a base de alta concentración de aceite de argán. Es un serum en base aceite con tres aceites de tipo ecológico, que son argán, fitoescoaleno y oleil erucato. Son tres aceites eco-certificados, que dan un concepto de hidratación y reparación, bien para, fundamentalmente, pieles secas, pero sirve un poco para todo tipo de pieles. Después, el que llamamos serum completo o serum universal, es una combinación de algas nanosferizadas y un alga especial que actúa sobre la protección contra el daño producido por la luz azul. Y las algas nanosferizadas tienen un efecto anti-detoxificante de ADN. Entonces, por eso decimos que es un detoxificante de ADN, protector contra la luz azul, protector contra la polución, anti-aging completo, etc. Y este nuevo que les presento hoy, lo llamamos serum tensor facial anti-aging, que no lo lanzamos ahora, lo lanzamos hace un par de meses. Pero básicamente contarles un poco en qué consistía, es un producto que tiene tres ingredientes activos, fundamentalmente. Tiene un peptido botox-like, que básicamente produce relajación de arrugas por un efecto inhibidor de la contracción muscular. Como segundo activo, contiene silanoles de hidroxiprolina, que es un activo que actúa en la unión dermoepidérmica, fundamentalmente, y en la dermis, estimulando la síntesis de colágeno, y estimulando la renovación y la reparación de las arrugas. Y por último, un activo que produce tensión superficial, actúa a nivel de superficie, que es un hidrocoloide a base de una matriz tridimensional de galactomananos de tara, que es una planta, y en su interior contiene oligosacáridos de axicoria, que es un activo que es un fructo oligosacárido que produce un efecto anti-aging y a su vez también tiene un efecto prebiótico. Así que bueno, este es el producto, más o menos les voy a mostrar rápidamente cómo actúan cada uno de los activos, pero digamos el concepto es un producto fundamentalmente tensor a mediano y largo plazo y anti-aging. Este producto, algunas personas sienten la tensión en forma inmediata, pero la realidad es que el producto no fue diseñado para una tensión inmediata. El tercero de los activos, la matriz tridimensional, es el que produce la tensión porque actúa en forma superficial. Si ese mismo activo nosotros lo hubiéramos colocado en concentración mucho más alta, hubiéramos obtenido ese concepto de, esos productos que inmediatamente te producen la tensión, pero en realidad nosotros no lo pensamos para eso, porque ese tipo de productos es como que te va a producir tensión, pero te va a dejar la cara como plastificada, te va a formar como una película de estiramiento, y en realidad nosotros lo que pensamos es un producto de uso diario, y con una acción a mediano y largo plazo, que tenga tensión y produzca un efecto bien anti-aging. Huguito, para que mientras puedas tragar saliva o tomar agua, con respecto a este producto, lo que le podemos decir, tanto que lo estoy trabajando en gabinete como en apoyo domiciliario, que lo que también se trató de pensar es no buscar un producto, que a lo mejor ustedes chicas me van a entender, efecto cenicienta, que tiene un efecto de 10-12 horas, donde hay una tensión superficial, que muchas veces hay determinados productos, más que tienen que ver con lo relacionado al maquillaje, que tiene un efecto porque le ponen albúmina o algo de tensión, pero eso a largo plazo, obviamente, deshidrata la piel y genera un efecto rebote, que no es justamente lo que nosotros buscamos. La idea es buscar un producto que, a mediano o a largo plazo, vaya provocando cambios, que puedan ir teniendo su fruto a lo largo del tiempo. Así que ese tipo de tensión es amigable con nuestra piel, y obviamente no nos va a generar ningún tipo de efecto rebote. Totalmente, totalmente. Algunas personas dicen que sienten el efecto en el momento, que es un efecto muy liviano, otras personas dicen que no lo sienten, y en realidad no nos preocupa porque está pensado como un producto a mediano y largo plazo, como un efecto a mediano y largo plazo. Y rápidamente les hablo de los activos. Primero dijimos que tenía un péptido botox-like, que vieron cómo actúan los péptidos botox-like. Ustedes los conocen, ya hay otros en el mercado desde hace mucho tiempo, pero básicamente hacemos un repaso. Es decir, el péptido botox-like actúa porque inhibe la formación de un complejo proteico, que es el que produce la liberación del neurotransmisor, que produce la contracción muscular, que es la acetilcolina. Para que la acetilcolina sea liberada hacia el músculo, tiene que formarse un complejo proteico, que se forma en la sinapsis entre la célula nerviosa y la célula muscular. Entonces el péptido, en este caso el que utilizamos nosotros, que se llama bond-L-péptido, lo que hace es interponerse en esa unión, no permite que se forme ese complejo proteico, y por lo tanto el neurotransmisor no se puede liberar hacia el músculo, y por lo tanto el músculo no se puede contraer. O sea, se habla de relajación. Ese es el efecto botox, ¿no? Bueno, se dice, el músculo está relajado. En realidad el músculo no se contrae, básicamente. Que son, fundamentalmente, son las arrugas gestuales que nosotros tenemos en la parte superficial, en la parte alta del rostro, es decir, en la frente, en la zona gravelar, al costado de los ojos. Son lo que llamamos las arrugas gestuales, que por ahí nosotros no podemos dominar, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Acá tienen una representación que los va a ubicar más. Esta es la terminal nerviosa, ¿sí? Del sistema simpático que es el que produce o modela la contracción muscular. Y esta es la fibra nerviosa, ¿sí? En la intersección de ellos, en la fibra nerviosa, circulan unas vesículas que en su interior, perdón, unas vesículas que ustedes ven acá, que en su interior contienen el neurotransmisor acetilcolina. Estas vesículas, cuando llegan a la intersección de las dos fibras, la muscular y la nerviosa, forman un complejo proteico que se llama SNARE, en presencia de unas proteínas específicas. Ese complejo proteico hace que la vesícula se rompa y que libere al medio el neurotransmisor llamado acetilcolina. Este neurotransmisor ingresa a la fibra muscular, ¿sí? Y al ingresar a la fibra muscular produce la contracción, ¿sí? Y esa es la contracción que nosotros vemos como la arruga gestual. Entonces, cuando nosotros aplicamos este tipo de productos, este tipo de péptidos, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la vesícula llega a la intersección de la fibra nerviosa, no se puede formar el complejo proteico, porque este péptido lo inhibe, se coloca en el sitio de acción. No se puede formar el complejo proteico, por lo tanto, la vesícula que contiene el neurotransmisor no se puede romper y no puede volcar el neurotransmisor al medio. Entonces, la fibra muscular no recibe la acetilcolina, que es el neurotransmisor, y por lo tanto, no se contrae. El músculo permanece relajado. Y eso es lo que nosotros vemos como el efecto, lo que nosotros llamamos efecto Botox Life, efecto músculo relajado. En realidad, no hay contracción. Lo que se evita es la contracción y, por lo tanto, la arruga permanece relajada. Esa es la forma de actuar de este tipo de péptidos. Este sería más o menos un esquema de cómo se vería la arruga sin la utilización del péptido y con la utilización del péptido. Y esta podría ser una fotografía real de algo, con la arruga formada y con un efecto de la arruga más relajada, sin que se produzca la contracción. Entonces, bueno, digamos, ese es el primero de los activos que contiene el producto. Es decir, un producto Botox Life, que no actúa en forma inmediata. Este tipo de péptidos, para actuar, necesitan que se cumpla por ahí el ciclo de renovación de la piel, entre 28 y 30 días. O sea, para empezar a notar realmente la actividad del producto. Y es un efecto un poco más profundo. Necesita que penetre un poco más profundamente. El segundo de los activos que les comenté que contenía el producto es un silanol de hidroxiprolina. ¿Cómo actúa este activo? Los silanoles son compuestos orgánicos de silicio. Esta es su fórmula química. A los que se le pueden adicionar activos que sean de utilidad. En este caso, lo que se hizo fue adicionarles aminoácidos como hidroxiprolina. Entonces, el activo se llama un silanol de hidroxiprolina. ¿Por qué la hidroxiprolina? Acá lo que combinamos son la acción de dos sustancias muy importantes. Primero, la acción del silicio orgánico, que en sí mismo es una sustancia que actúa estimulando, reestructurando la piel, reestructurando el balance metabólico de las células de la piel. Y también ayudan a la penetración del activo. Por otro lado, el aminoácido hidroxiprolina, junto con el aminoácido hidroxilicina, son dos de los aminoácidos de mayor presencia en la estructura de la fibra de colágeno. Con lo cual, si nosotros administramos este activo, que es un complejo de silicio orgánico más hidroxiprolina, lo que estamos haciendo es beneficiar y potenciar la síntesis de colágeno en la dermis, y también producir una reorganización de las fibras de colágeno y una mejora en la regeneración de las fibras de colágeno. Ven como dice acá, la hidroxiprolina y la hidroxilicina son los dos aminoácidos que estabilizan fundamentalmente la estructura de la hélice del colágeno, devolviéndole organización de las fibras, lo que mejora la estabilidad, y además estimula la síntesis de colágeno. Por ejemplo, acá tenemos un esquema de una piel dañada sin tratar, y de este lado una piel tratada. Entonces nosotros vemos que en la piel sin tratar tenemos una epidermis y una dermis desorganizada, con sobreproliferación de queratinositos y desorden de las fibras de colágeno. Y de este lado tenemos una piel tratada, con una epidermis organizada, normalizada, y una estructura de colágeno mejor organizada. Esto produce una mejora de la elasticidad, una mejora de toda la característica mecánica de la de dermis y de la piel en general. Y otro de los conceptos fundamentales que produce este principio activo, este xilanol de hidroxiprolina, es que estimula el tiempo de supervivencia de los fibroblastos. Es decir, los fibroblastos son las células que fundamentalmente sintetizan el colágeno. ¿Cómo trabajan? Normalmente tienen su tiempo de trabajo hasta que llega un momento en que en sí mismos ya entran en un periodo de senesencia, de disminución de la actividad, etc. Entonces, lo que produce este activo es aumentar su tiempo de vida activa. Entonces, al producir este rejuvenecimiento, energización del fibroblasto, lo que produce como efecto proporcional es la mejora en la síntesis y producción de colágeno por más tiempo. Con lo cual, este es un activo que, como decíamos, estabiliza la epidermis, mejora la estructura general, estabiliza la dermis, estimula la vida de los fibroblastos y estimula la síntesis de colágeno. Perdonen que me sonó el teléfono. O sea, en definitiva, produce una optimización en la dinámica general de las fibras, tanto de colágeno como de la astina. Entonces, ese es el segundo de los productos. Es decir, me produce un efecto anti-aging, mejorador de la estructura de la dermis, etc. Digamos que hasta ahora vimos dos activos que estaban más ligados al efecto anti-aging, más que al efecto tensor del que veníamos hablando. El tercero de los activos que contiene es un producto dedicado a generar la tensión de la que hablábamos al principio. Y para que lo vean, más o menos, es una estructura de una matriz helicoidal de polisacáridos. Los galactomananos son polisacáridos derivados de una planta que se llama tara. Y en su interior, a su vez, contiene otro activo que son oligosacáridos de achicoria. O sea, son fructo-oligosacáridos. Entonces, ¿cómo actúa este producto? Actúa, es como una matriz tridimensional en forma de macromolécula que se absorbe con D sobre la superficie y forma una película produciendo el efecto tensor. Y a su vez, va liberando secuencialmente el activo que tiene en su interior y que va produciendo un efecto anti-aging y también un efecto prebiótico porque el fructo, el polisacárido o oligosacárido de achicoria son fructo-oligosacáridos que tienen un efecto prebiótico. Entonces, como les decía, una matriz, un producto que produce un efecto lictin que forma una película que sirve para borrar las arrugas y las líneas de expresión y que tiene una característica bastante interesante es que proporciona un aspecto radiante y luminoso. Como dice la placa, tiene un efecto tensor inmediato y a medio plazo, y a mediano plazo. Como les decía yo al principio, nosotros no lo habíamos formulado para que tenga un efecto inmediato. Para que fuera así, le hubiéramos tenido que poner esta matriz, es una matriz tridimensional, que produce un efecto a mediano y a largo plazo, y que actúa a nivel superficial. Así que, bueno, esos tres activos componen un producto que nosotros lo sugerimos como un producto de efecto tensor y anti-aging a mediano y largo plazo, también lo recomendamos como un producto de uso diario, como último, digamos, dentro del protocolo que vos, Lili, si tenías pensado algún protocolo para contarle a las chicas, pero digamos, lo que en líneas generales nosotros pensábamos era que siempre debería ser último del protocolo. ¿Por qué? Porque esa matriz que actúa en superficie es como una macromolécula. Entonces, si yo, a posteriori de este producto, coloco cualquier otro producto con un activo que yo quiero que tenga más penetración, seguramente, digamos, no es que va a estar inhibido porque esta matriz no es oclusiva, sino que es una forma de matriz, pero igual va a formar como una película superficial, con lo cual, en cierta manera, va a impedir, va a ser que la penetración de activos que se coloque por encima de ella sea un poco menos efectivo. ¿Sí? Lili. Bien, perfecto. Bueno, yo ahí estuve anotando las preguntas que fueron surgiendo, espero que en el ir respondiéndoselos les vaya sirviendo a varias y si no, nos van diciendo qué dudas quedan con respecto a los productos. Yo les voy a comentar cómo lo recomiendo para usar, tanto para apoyo domiciliario, cómo lo podemos utilizar en gabinete, en caso de querer incorporarlo. ¿Sí? Primero, responderles las preguntas que fueron surgiendo, que nos preguntaban si era, yo voy leyendo porque lo fui anotando todo, si es para todo tipo de piel. La verdad que sí, no hay indicación de que no vaya para un tipo de piel especial, así que realmente puede ser utilizada en todo tipo de piel. Después nos preguntan si se puede usar en cicatrices recientes, obviamente si ya la cicatriz está dada de alta, obviamente que se puede. Les cuento igual que uno de los componentes que tiene el serum, específicamente el silicio, pero el silicio es excelente para trabajar todo lo que tiene que ver con cicatrices para regenerar y reestructurar la piel, así que les diría que puede ser un hermoso coadyucente para tratar una cicatriz. En ese caso, con cicatriz, yo lo combinaría mucho con el serum facial de argán, porque el argán obviamente es sumamente regenerador y reparador, pero la pregunta es esa, si se puede utilizar, les diría que sí. Después preguntaron para usuarias de Botox y yo siempre con el tema de los usuarios de Botox siempre digo, cuando uno habla de colocarse Botox, que sabemos que estamos hablando de algo que es pagable, pero que cuesta unos cuantos mangos, siempre digo, bueno, lo importante es que ese efecto que el Botox tiene dure en nuestra piel el mayor tiempo posible, entonces el hecho de elegir productos que tengan Péptidos, en el caso del Botox van a ayudar a que el Botox perdure más tiempo, o sea, lo enriquece y lo favorece, entonces yo siempre digo, este tipo de serum para la que no usa Botox le viene genial porque es una manera de hacer un Botox natural a mediano o corto plazo y las que tienen Botox es una manera de que con su utilización prolongada el Botox no se absorba tan rápidamente, así que absolutamente es un sí total, sí, total, siempre digo, la persona que se hace Botox y gasta unos mangos quiere de alguna manera que ese producto y ese resultado dure, así que desde ya yo les diría que es súper indicado para personas que tienen Botox. Después, el uso con aparatología, el uso con aparatología, ahora lo voy a explicar cuando les cuento un poquitito cómo lo incorporo yo en gabinete, pero sí, lo hemos probado, y después me preguntaban también por respecto a si podíamos utilizar vitamina C antes o ácido hialurónico si me ocurre, la respuesta es sí, pero yo lo utilizaría antes del serum, justamente por los componentes que tiene este serum, como Hugo decía recién, creo que lo interesante es dejarlo para este serum para el final, justamente para que también se vea beneficiado ese efecto tensor. en caso de utilizar el serum de vitamina C o el serum de hialurónico, yo recomendaría poder utilizarlo primero, y luego después este serum facial tensor anti-aging, o sea, ese es el orden que yo en particular voy a ofrecer. Para lo que es apoyo, les voy a tirar una de las opciones que estuvimos manejando que dieron muy buen resultado y es un poco también una manera de mostrarle otros productos de HDM que está bueno que los incorporen o que los conozcan. Bueno, por supuesto, primero siempre arrancamos con lo que es la mousse de limpieza descongestiva, acuérdense que la mousse de limpieza descongestiva la tenemos en estas dos presentaciones, una que viene con su frasco bomba y otra que es la de 300. ¿Cuál es la idea? Es que primero siempre se compre la chiquitita, al comprar la chiquitita nosotros accedemos a esta válvula de esta bomba y a partir de ahí lo que hacemos es después poder ir llenándola con esto. De esta manera con esta mousse lo que hacemos, esta es la mía la que tengo en casa, fíjense el tipo de textura espectacular que tiene este producto, ¿sí? Es altamente descongestiva, es altamente uy, me veo en grande ahora, altamente rendidora, la textura es espectacular, tiene muy poco aroma, es limpiadora, es descongestiva, es levemente astringente, es muy suavizante, va para todos tipos de pieles, pero fundamentalmente está pensado para pieles sensibles y delicadas, ¿sí? obviamente va a contener todo lo que son tensioactivos vegetales, donde incorporan la glicerina, la palta, la caléndule, la manzanilla. Hugo, si hay algo que vos quieras decir al respecto, no dudes en interrumpirme, mirá que vos sos el padre de la criatura, no yo. Así que vos interrumpime las veces que quieras. Pero bueno, la verdad que el tema de tener un producto tan amigable que podamos nosotros poder rellenarlo, hace que termine siendo un producto muy económico para el consumidor. Entonces bueno, utilizar siempre el producto de limpieza está genial, entonces yo siempre les doy un producto de higiene para que puedan utilizar, una bruma en particular, en mi caso yo estoy usando la bruma facial para piel normal, HDM tiene una línea de cuatro brumas, una más linda que la otra, prácticamente todas las conocen, son espectaculares, todas, yo en particular uso esta, tienen otra con ácido hialurónico, son alucinantes, esta que elegí yo, que es la que me gusta mucho, tiene té verde, ginkgo biloba, caléndule y regaliz, ¿sí? Entonces primero voy a limpiar, voy a pasar bruma, incorporo un serum, un serum facial que puede ser un bálsamo anti-age o una vitamina C o un hialurónico, ¿sí? una vitamina C o un hialurónico o cualquiera de ellos, porque si no también yo en particular en mí muchas veces utilizo el serum facial con argán que me gusta mucho, mucho, mucho la textura que tiene y la penetración, ¿sí? Fíjense, todo es de absorción súper rápida, entonces coloco este serum, y después de este serum voy a colocar tanto para la zona de ojos como de labios el contorno de ojos emulgel, que creo que muchos de ustedes lo conocen, muchísimos de ustedes conocen, porque aparte este contorno de ojos tiene el mismo péptido del serum que hoy Hugo presentó, entonces lo vamos a colocar porque es excelente para reafirmar y atenuar bolsas y ojeras. Es muy lindo este producto, realmente ténganlo dentro de sus productos de cabecera cuando necesiten un contorno de ojos súper, súper anti-age porque es hiper, hiper completo, hiper completo. Tiene argán, ácido hialurónico, manteca de karité, tiene extracto de quinoa, péptido, silanoles, tiene una muy buena combinación. En particular con respecto al contorno tengo muchas profesionales que lo utilizan y lo recomiendan, a mí en particular con párpados sensibles la primera semana que lo utilizo puedo llegar a sentir un picor, un calorcito que es absolutamente normal y 100% esperable, no pasa absolutamente nada, como siempre les digo es que la piel a veces está virgen de la concentración de activos con las que HDM trabaja, después inmediatamente después de la semana no se siente más nada, esto se los digo porque les puede pasar o no, pero cuando son componentes de máxima pureza esas cosas pueden llegar a suceder y no nos tenemos que preocupar y recién ahí después de colocar absolutamente todo el contorno de ojos que también por supuesto lo colocamos en perivocal coloco el serum facial tensual anti-age que es el que Hugo presentó que en mi caso ya les digo sin dudas lo voy a colocar siempre último, fíjense el tipo de textura que tiene es hermosísima hermosísima la penetración es inmediata es inmediata como él les dice hay personas que pueden llegar a manifestar enseguida un efecto tensor pero eso tiene mucho que ver también con la preparación que ustedes hicieron antes si ustedes colocaron un buen hidratante un buen emulsionante esta tensión no se les va a notar y no va a ser desagrable para nada a mi en particular no me pasa porque ya les digo antes coloco el serum facial si hago hincapié en que el último serum que Hugo lanzó lo importante es poder colocarlo al final obviamente después por supuesto ponemos protector solar pero yo siempre recomiendo colocarlo al final en el caso que lo quieran utilizar por la noche las que estén utilizando renovadores celulares tanto los que Hugo presentó tengan renovador o no yo siempre recomiendo primero el renovador que va a ser una apertura y una preparación de la piel y después la colocación del serum facial acuérdense de tenerlo siempre como como último producto acá me están preguntando a partir de que edad es ideal para empezar a usar el serum pero aunque hoy tratamos de los consejos que damos con respecto a los productos que sean más atemporales o sea no hay una edad en especial pero bueno si lo tenemos que poner en una edad yo supongo que no sé qué pensás vos Hugo pero calculo que a partir de los 30 a partir de que obviamente dejamos de crear nuestro propio colágeno ahí es un buen momento como para arrancar a utilizarlo ¿no? si es importante esto que Hugo dice de que hay un efecto acumulación por lo cual la verdad que yo en particular en varias pacientes que lo estuvimos testeando hemos notado cambios a partir del día 21 pero va muy de la mano de lo que dice Hugo de la renovación y regeneración y reparación celular hago mucho hincapié en la utilización de renovadores celulares tanto en gabinete o de ácidos para generar mayor permeabilidad eso creo que es importantísimo con respecto a si lo incorporo en gabinete les cuento de qué manera yo lo estuve incorporando por supuesto primero limpiando con la mousse de limpieza con la bruma facial hacer cualquier tipo de exfoliación la quien tiene punta de diamante espátula ultrasonica la preparación de la piel que ustedes quieran y acá es donde yo voy a colar algún producto que es corporal pero que también nos sirve para facial como preparador de la piel después de la exfoliación que me da muy buen resultado cuando lo quiero incorporar en gabinete que es este producto que muchos de ustedes conocen que es la lactoglucoemulsión esta lactoglucoemulsión viene por 300 y viene por 120 es un productazo yo soy fana total de este producto esta es la mía van a ver que está cachusa la etiqueta toda porque es la que está en el baño siempre es hasta ideal en pieles extremadamente sensibles saca lo que es la piel de pollo que tanto detestamos de los glúteos de los brazos es excelente también como producto facial y es divino para preparar la piel para generar una mayor permeabilidad a posteriori yo en particular en gabinete cuando termino de hacer la exfoliación la lactoglucoemulsión tiene entre los activos fundamentales ácido láctico gluconalactona argán omega 3 y omega 6 y omega 9 es una textura mucho más emulsionada mucho más emulsionada entonces lo que hago es yo colocarla con un masaje facial en todo el rostro rostro cuello y escote hasta lograr penetración una vez que logro penetración un detalle importante como todo lo que tiene láctico en la piel siempre lo que sucede cuando lo conozco sentimos algún tipo de pinchacito eso es absolutamente esperable y esto es así con esto yo voy a generar una permeabilidad un abrir caminos y a partir de ahí de la lactoglucomulsión a los 2 o 3 minutos automáticamente lo que hago es incorporar para poder electroporar de acuerdo al tipo de piel que tengo o vitamina C o el serum de hialurónico que antes Hugo les hablaba bueno repasando el serum de vitamina C que es una maravilla aparte con este serum Hugo logró desmitificar que lo hemos hablado muchísimo esto en el curso de química cosmética que hicimos juntos que junta la vitamina C con la niacinamida que yo me pongo tan loca cuando hay gente que dice no, no se puede mezclar no se puede mezclar y de la forma que Hugo lo tiene tiene incorporado los dos activos y es maravilloso tiene también ácido hialurónico al 0,5% vitamina C vitamina B3 en forma de niacinamida extracto de té verde y ginkgo biloba entonces yo coloco esta vitamina C y sobre esta vitamina C lo que hago es realizar la electroporación para quienes hablaban de qué de cuándo incorporar aparatología sobre este producto yo realizo una electroporación no mayor a 10 minutos no no es necesario más si quiero un efecto antioxidante un efecto anti-age sin dudas o ultra hidratante muy ultra iluminador con este efecto glow que tanto buscamos hoy la vitamina C es la indicada si lo que quiero es un efecto de relleno de volumen si a lo mejor podríamos colocar el ácido hialurónico y electroporar con el ácido hialurónico que este ácido hialurónico es de alto y bajo peso molecular tiene las dos moléculas eso es lo que lo hace interesante también tiene ginkgo biloba y también tiene extracto de té verde entonces pueden elegir cualquiera cualquiera de esos lo colocan lo electroporan durante 10 minutos y a partir de la electroporación yo en particular utilizo mucho las máscaras prebióticas hemos hablado infinidad de veces de todo lo que es la importancia de utilizar máscaras prebióticas con acá está otra también que está siempre en mi gabinete en este caso tengo esta hay dos tenemos una con efecto más antiestrés una más antiage la mía es la más antiage que es sumamente hidratante y nutritiva con extracto de melaza de yacón que es maravillosa para reforzar todo lo que es el sistema inmune de la piel viene con caléndula con ginkgo biloba con regaliz con vitamina A con vitamina C no hago una capa no hago una capa muy muy gruesa fíjense la textura de esta máscara es casi una crema entonces podríamos dejar una capa bien fina después de la electroporación dejarla 10 a 15 minutos y no retirarla yo en particular esta máscara no la retiro Hugo sabe bien que hay muchas de nuestras usuarias que la utilizan hasta como crema nocturna así que que realmente es una máscara maravillosa que muchas también cuando cuando la trabajan me dicen cierto un esposor yo siempre les digo hdm es un laboratorio que trabaja con el máximo de las concentraciones permitidas por el ANMAT por eso van a encontrar en los activos una pureza y una sensación en la piel que quizás en otros productos de otros laboratorios no no lo encuentren y créanme que esto no tiene nada que ver más que con la eficacia y la eficiencia del producto y con la pureza que llega a la piel eso es lo que lo hace que realmente sea una línea gran diferenciadora de otras que a mí me parece que es lo que le hace sumamente diferente yo después de colocar la máscara vuelvo a abrumizar y hago un tecleo sobre la piel para que todo quede y ahí recién ahí recién antes de ponerle protector solar es donde voy a finalizar con el serum facial fíjense que lo coloco como último último producto antes del protector solar si la hora del día en que la vine a atender lo requiere pero si no este va a ser como último producto yo en particular ¿puedo electroporarlo? sí sí puedo electroporarlo pero más allá de lo que es la electroporación yo preferiría electroporar más una vitamina C o un hialurónico y este dejarlo para que los principios activos vayan actuando una de las grandes características del laboratorio también antes de pasar al corporal rápidamente con Hugo es que todos los productos y los principios activos de HDM trabajan en sinergia uno con otro por eso lo fundamental es tratar de capturar cuál primero y cuál después pero desde ya les digo que es excelente y maravilloso para la piel el ir sumando y nada retirando un detalle importante por si alguien tiene que abandonar la sala es durante el día de hoy tanto lunes y martes en la distribuidora sobre toda la línea HDM vamos a tener un 15% de descuento durante el día de hoy y mañana aunque pasen el pedido hoy y en la distribuidora ustedes digan bueno no pero yo lo quiero pasar a buscar el miércoles o entregámelo el jueves el pedido tiene que estar pasado entre lunes y martes entonces de esa manera sobre toda la línea van a tener un 15% un 15% de descuento es una forma de favorecer a quienes quieran incorporar lo nuevo o a quienes algunos de los productos que presentamos no conocen lo puedan lo puedan hacer así que que bueno dicho esto creo que ya estamos para pasar a ver alguien le quedó alguna duda que no haya respondido yo creo que fui respondiendo todo me dicen acá si no es mejor de noche la verdad que es indistinto yo creo que tiene un se puede usar tanto de día como de noche si a lo mejor les soy honesta tiene un efecto maravilloso en la piel de tensión cuando logramos el efecto a largo plazo que a mí en particular me gusta mucho que se vea durante el día también irme a acostar como una princesa a la noche no sé si tiene tanto efecto como durante el día en particular a mí me encanta incorporarlo ya les digo con algún serum por debajo de día pero se puede utilizar perfectamente bien a la noche acá me preguntan si es conveniente usar el serum tensor para el área de contorno de ojos y labios para domicilio si lo pueden usar perfectamente si obviamente necesitamos que por encima yo colocaría el contorno de ojos yo pienso que siempre el contorno de ojos debe ser idealmente en crema porque el parco al no tener glándula sebácea suele si no secarse y ese exceso de tensión creo que no no nos beneficiaría bueno Hugo volvemos con vos bárbaro o sea está bien ¿me escuchan? impecable no tengo nada que agregar a lo que dices Lili así que adhiero a todo lo que comentaste buenísimo bueno ahora rápidamente porque el tiempo nos come y sé que todas tienen sus obligaciones mostrarles un poco lo que lo que incorporamos en corporal y cómo lo estamos proponiendo nosotros incorporamos este gel tonificante y reductor que tiene una característica que contiene fundamentalmente un complejo activo de cafeína vegetal y niacinamida en alta concentración y ambas están encapsuladas en liposomas de pequeño tamaño que garantizan penetración a las capas más profundas de la piel es ese activo nosotros lo combinamos con otro activo también a base de yerba mate guaraná y té verde que es rico en fundamentalmente en santinas de tipo cafeína teofilina etcétera polifenoles y minerales digamos que es un conjunto de activos que ayudan a mejorar la circulación y como dice la placa reafirmar y tonificar la piel con celulitis el concepto acá de este producto es que los fabricantes del activo es un activo importado lamentablemente muy caro pero tiene una alta dentro de los liposomas ellos incorporaron una alta concentración de cafeína y una alta concentración de niacinamida y lo que ellos probaron es que esa combinación sinergiza el poder de penetración o sea junto con el tamaño de los liposomas esa combinación sinergiza la penetración y su llegada a las capas más profundas para poder tener su acción lo más específicamente posible esta empresa también presenta estudios nos presentó estudios de especificidad en el sitio de acción de los productos y por ejemplo fíjense en este caso ellos presentan un estudio de permeación del producto utilizando un método para estudiar permeación y difusión de activos que se llaman células de France y entonces de esa manera después ellos van separando las capas de la piel por una metodología que las van cortando en capas como si fueran capas de fiambre y de esa manera van determinando la concentración del principio activo en esas capas de la piel entonces ellos por ejemplo estudiaron un control por ejemplo el que está en celestito es la misma cafeína de control y la que está en un azul más oscuro es la concentración del producto encapsulado en liposoma era el producto del que yo les estaba hablando que no sé si en algún momento lo habían visto nunca lo vieron este es el producto viene en una presentación por 300 y en una presentación por 120 mililitros y como les decía como les decía contiene un complejo a base de cafeína vegetal más niacinamida y vitamina E encapsuladas en un tipo de liposomas especiales que son unos liposomas de tamaño pequeño y además contiene otro activo a base de yerba mate guaraná y té verde unos extractos de castaño de indias y regalís que aseguran una mejora en la circulación general entonces de esa manera lo que logramos es un mejoramiento de la circulación reafirmar y tonificar la piel con celulitis como les había dicho era una concentración alta de cafeína vegetal de café verde y niacinamida y con ese concepto esta gente este era el estudio de los que les estaba hablando en donde ellos habían muestran que haciendo un control de los niveles de permeación ellos compararon como ven en este gráfico lo que se ve en color celeste claro es la concentración de cafeína sola y en el celeste más oscuro es cuando viene encapsulada en en estos liposomas donde se ve que tiene un porcentaje de permeación y penetración mucho mayor en este caso el 236% veces más y básicamente como yo les decía lo que ellos hacían era hacer unos unas pruebas ellos presentan unos estudios donde hacen unas pruebas en piel humana y van estratificando los cortes de piel cortándolos por ven como dice ahí medido por stripping es una técnica que utilizan donde van cortando las distintas capas como si fuera fiambre y entonces en cada capa determinan la concentración del principio activo que encontraron entonces fíjense cómo ellos encontraron el 6% de lo aplicado como dice acá en el estratocorneo y el 210% entre la epidermis y la dermis con lo cual ellos concluían que tenían un alto nivel de penetración el activo al estar liposomado es ideal para ser utilizado como utilizando todo tipo de aparatología electroporación ondas de choque etcétera y también se puede utilizar en forma de apoyo domiciliario sin utilizar aparatología pero básicamente es una combinación entonces de cafeína además de la cafeína liposomada hay otro activo que se llama fitocab que es una mezcla de activos de guaraná yerba mate y té verde que también es un concentrado de cafeína vegetal y que se obtiene de estos extractos vegetales como yo les contaba normalmente la cafeína actúa estimulando la lipólisis por un mecanismo que seguramente ustedes conozcan más que yo por inhibición de la enzima fosfodiesterasa y eso hace que se acumule otro intermediario que es el AMP cíclico que estimula la lipólisis es decir elimina la grasa del aripocito esterilizando los triglicéridos y transformándolos en ácidos grasos híbridos entonces es un producto como dice acá que sirve para la celulitis para aumentar la circulación acción antioxidante venotónica es un producto que no contiene fragancias o sea como decía al principio bueno sin ingredientes de origen animal bueno nosotros manejamos bien ustedes saben todo ese estilo pero básicamente es interesante porque además de tener todos esos claims los liposomas están obtenidos son enteramente vegetales a partir de soja controlada y entonces está garantizado que no contiene ingredientes que hayan sido tratados con productos de GMO productos tratados genéticamente o sea no es soja transgénica está comprobado el origen de es una soja especial entonces les decía es un producto que básicamente se puede utilizar con aparatología a base fundamentalmente de cafeína y extractos vegetales o sea cafeína por un lado liposomada y niacinamida y por otro lado extractos vegetales ricos en cafeína nosotros lo combinamos con el otro producto que nosotros tenemos con el mismo objetivo que se llama emulgel tonificante corporal en este caso es un emulgel no es un gel pero que tiene la característica de que también por ser de tipo lamelar es perfectamente utilizable con aparatología con ondas de choque con electroporación etcétera en este caso este emulgel vendría a tener el mismo objetivo pero es combinable porque los activos son otros es decir en este caso los activos serían sinérgicos un activo se llama laurato de sorbitani lauroil prolina y otro activo es un extracto de quinoa y otro activo es un silanol de cafeína y extractos vegetales mira Hugo acá en la mano yo tengo la textura del de siempre del emulgel tonificante corporal y al lado ponemos la textura del último que como verán es sumamente transparente ambos son totalmente combinables Hugo les contaba que vienen ambos por 120 y los grandes de 300 ambos se pueden utilizar con aparatología es increíble el cambio de textura de la piel que genera la niacinamida en corporal que es un activo que no estamos acostumbrados no hay laboratorios que incorporen la niacinamida en corporal y es realmente un diferenciador increíble en la piel te digo que vos ahora le vas a compartir vamos a meterle power para terminar en 5 o 10 minutos como mucho pero te cuento que los cambios que vas logrando en la piel lo notas desde el tercer cuarto día en lo que es la textura de la piel es inmediato es inmediato después obviamente los cambios lindos lindos se notan a partir del día 15 pero combinándolos realmente los resultados son maravillosos no hay un orden yo lo que noté que no hay un orden especial yo estoy tratando de vender los dos de 120 para que no le sea muy costoso a mis pacientes no hay un orden que vos consideras que haya un orden donde convenga uno primero que otro la verdad que los dos tienen una excelente absorción y no dejan efecto graso en absoluto el gel un poco por las características de que es un gel no deja película tampoco y el otro que es un tipo lamelar que también tiene una absorción rapidísima el tonificante y entonces es como que se puede aplicar y enseguida se puede poner ropa no es que se puede colocar la ropa no es que quedan engrasados ni que quedan pegajosa la piel porque en realidad te digo que es una textura que parece un serum y en el gabinete se pueden combinar con la aparatología se puede primero utilizar uno y después el otro dado que como les dije si bien tienen el efecto el objeto del efecto es el mismo pero va por distintas vías porque son activos todos diferentes o sea en un caso tiene cafeína directamente y en otro caso tiene estos activos uno se llama adiposlim y otro se llama adipoles que son dos activos que producen uno produce lipólisis y el otro produce un efecto antiadipogénesis es decir evita que maduren los adipositos entonces evita que se pueda acumular la grasa entonces es como que es un efecto sinérgico por distintas por distintas vías y bueno por último mostrarles para no hacerlo tan largo algunas fotitos de unas personas que por ahí nos permitieron tomar una foto de algunas aplicaciones como iba obteniendo estas son aplicaciones en apoyo domiciliario esta persona no hizo tratamiento con una aparatología sino que la usó en su casa nosotros Lili se los dijo también cuando habló del otro producto nosotros combinamos mucho para los protocolos corporal con la emulsión lactogluco emulsión o sea que nos ayuda mucho a preparar la piel porque produce una renovación de la piel este es un producto bueno Lili ya lo comentó tiene gluconolactona al 3% ácido láctico al 1% urea al 5% tiene aceite de argán omegas 369 y tiene regaliz es un producto muy noble de muchos años en el mercado pero ayuda mucho a preparar una piel para todo tipo de tratamientos porque va produciendo una renovación muy interesante perdón de hecho en corporal aparte de usar todo lo que es una mousse de limpieza como para limpiar una exfoliación utilizar la lactoglucomulsión como para lo que decís vos generar una permeabilidad en el caso de querer utilizar aparatología que acá veo que me están preguntando yo coloco la lactoglucomulsión la dejo penetrar 2 o 3 minutos por supuesto que no que no la retiro después automáticamente pongo el gel corporal el último el tonificante reductor y después coloco por encima el tonificante corporal bueno acá lo tengo en el otro tamaño sobre esto yo puedo usar electroporación perfectamente me están preguntando por radiofrecuencia eso sí la verdad que son dos productos que pueden ser utilizados con radio soportan perfectamente bien el calor si hay que ver qué tipo de radiofrecuencia tenés para ver si son los que necesitan gel o los que necesitan crema pero puede ir perfecto va muy bien con manta térmica lo interesante de esas fotos que Hugo compartió es que son fotos de cambios maravillosos en 7 días donde no solo hay una mejora de la piel sino hay una desinflamación del panículo adiposo muy interesante en 7 días nada más donde no hubo un tratamiento corporal simplemente fue con la utilización de los productos ¿Puedo cargar los tubos? hola hola hay alguien que está desmuteado sino que me parece realmente realmente muy interesante ¿alguien tiene para ir terminando alguna consulta algo para hacer? yo creo que estoy respondiendo todo lo que me fueron preguntando si alguien quiere levantar la mano o algo lo pueden hacer bueno vos sabés que este producto que mirá que pusiste la placa el gel corporal de aloe vera muchas veces con esto lo utilizo mucho en gabinete pero te cuento que lo uso mucho también como máscara facial Hugo el gel corporal de aloe vera todo el mundo dice lo mismo sí sí este es un producto que a partir de ahora empezamos a trabajar muy bien porque tiene ácido hialurónico tiene urea tiene aloe vera y caléndura que son los activos fundamentales y regalís pero este gel corporal yo en particular te cuento que lo uso también como máscara descongestiva post extracción porque es súper fresco en realidad bueno fue por un tema de marketing que lo denominamos corporal pero en realidad es un producto bien digestivo lo pensamos como un post solar pero si la gente empezó a utilizarlo en facial como una máscara descongestiva y realmente funcionó fabuloso y realmente es un producto muy noble es muy lindo te cuento también para piernas cansadas un efecto muy lindo para a la noche colocarse cuando uno levanta las piernitas para piernas cansadas a ver acá pregunta Lili el anterior facial me quedó si de la línea para esta si se puede usar renovador mira Cari te cuento con respecto a esta época del año yo en particular soy de las fanas de usar renovador celular durante todo el año eso tiene que ver mucho con el comportamiento de la profesional y de la clienta obviamente como les dijo Hugo tiene una línea donde tiene el spring summer el de invierno el de otoño pero obviamente eso tiene que ver con un marketing estratégico de ordenar a la profesional y a la clienta de cuándo utilizar cada uno pero los pueden utilizar por supuesto todo el año siempre con un adecuado uso de protector solar sí coincido que los que vienen los intensive serum todos los que los que tiene Hugo los que tienen retinol si pueden descansar en el verano a lo mejor durante un mes dos meses de retinol está perfecto e incorporarle otros activos a la piel eso siempre queda a criterio de las profesionales que son ustedes a ver si realmente la persona no se va de vacaciones si va a estar muy expuesta al sol si realmente es muy buena usuaria de protección solar o no así que eso es algo que queda bien a criterio profesional poder se puede esa es la respuesta alguna duda más que haya quedado yo creo que todo está excelentemente bien explicado acuérdense lo que les conté de lunes y martes nosotros tenemos el listado de todas las personas que participaron hoy así que si hacen algún pedido de algún producto lo que sea van a tener durante lunes y martes un 15% de descuento sobre los productos de la línea tanto los nuevos como los como los anteriores es una época del año donde ya estamos todos con la lengua afuera y es muy difícil convocarlas por eso estoy súper contenta de que se hayan hecho un lugar algunas se fueron ya desconectando así que sabía que se tenían que ir a trabajar lo importante es que saben que en la distribuidora trabajamos muy bien la línea conocemos todos los productos así que cualquier cosa nos van preguntando Lucas les va a compartir va de Mekun y listas de precios para que puedan acceder a tener info de los productos ¿sí? Hugo me queda algo para decirte más que gracias que te quiero que te admiro muchísimo Muchísimas gracias a vos por dar este espacio y siempre tu apoyo a la línea gracias a todas las chicas que se colgaron y que nos acompañaron y nos aguantaron por supuesto a Lucas que sin Lucas no estamos acá totalmente sin Lucas estaríamos con dos gracias muchas gracias así que bueno bueno cualquier cosa quedamos a disposición siempre o a través de Lili o también tienen nuestros nuestros mails etcétera cualquier duda siempre estamos a disposición de ustedes